Mónate meses de Januar Enero 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 Der Februar Febrero 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 Marzo 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 der septiembre 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 der october octubre 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 der november noviembre 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 der dezember diciembre 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 Wiederholen wir es noch einmal. Monate. Meses. 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 Der Januar. Enero. 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 Der Februar. Febrero. 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 der März marzo der April abril 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 der Mai mayo 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 der Juni junio 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 der Juli julio 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 der August agosto 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 der September septem septembre 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 der October octubre 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 de a novembra noviembre 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 der Dezember diciembre 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 estaciones 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 der Frühling primavera primavera laeldung primavera 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 der Sommer verano 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 der Herbst otoño 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 der Winter invierno 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 der Einzug des Frühlings la llegada de la Primavera 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 der Altweibersommer verano indio verano indio verano indio verano indio der Vorfrühling el comienzo de la Primavera 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 im Winter wie im Sommer en invierno como en verano en invierno como en verano en invierno como en verano midsommers en pleno verano en pleno verano en pleno verano wiederholen wir es noch einmal Jahreszeiten estaciones 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 der Frühling primavera 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 der Sommer verano 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 der Herbst verano 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 Otoño 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 Der Winter Invierno 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 Der Einzug des Frühlings La Llegada de la Primavera 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 Der Altweibersommer Verano Indio Verano Indio Verano Indio Verano Indio Der Vorfrühling El Comienzo de la Primavera 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 Verano Uhrzeit Hora del día Hora del día Hora del día Hora del día Der Mittag El Medio día 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 Der Nachmittag El Medio día El Medio día Tarde noche Tarde noche Tarde noche Tarde noche Amorgen morgens Por la mañana 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 Am vormitag Vormitags Antes del mediodía 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 Am vormitags A mediodías A mediodías A mediodías A mediodías A mediodías A mediodías am nachmittag, nachmittags por la tarde por la tarde por la tarde por la tarde am abend, abends de noche de noche de noche de noche wiederholen wir es noch einmal Uhrzeit hora del día der Morgen mañana 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 der Mittag el mediodía el mediodía el mediodía el mediodía der Nachmittag la tarde la tarde la tarde la tarde der Abend tarde tarde noche tarde noche tarde tarde noche am am morgens por la mañana 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 el mediodía antes del mediodía antes del mediodía antes del mediodía a mediodía a mediodía a mediodía am de noche de noche de noche de noche de noche meses 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 de noche el mediodía enero 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 febrero der März marzo 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 der April abril 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 der mai mayo 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 der juni junio 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 der juli julio 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 der august agosto 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 der september septiembre 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 der october octubre 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 der november noviembre 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 der dezember diciembre 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 wiederholen wir es noch einmal monate meses 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 enero enero der februar febrero 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 marzo 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 der mai mayo der juni junio junio der juli julio 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 der august agosto 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 der september septiembre 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 der october octubre 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 noviembre noviembre der dezember diciembre 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 Jahreszeiten Estaciones 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 Der Frühling Primavera 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 Der Sommer Verano 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 Der Herbst Otoño 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 Der Winter Invierno 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 Der Einzug des Frühlings la llegada La llegada de la Primavera La llegada de la primavera. La llegada de la primavera. Der Altweibersommer. Verano indio. Verano indio. Verano indio. Verano indio. Der Vorfrühling. El comienzo de la primavera. 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 Im Winter wie im Sommer. En invierno como en verano. En invierno como en verano. Midsommers. En pleno verano. En pleno verano. Wiederholen wir es noch einmal. Jahreszeiten. Estaciones. 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 Der Frühling. Primavera Te asoma Verano 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 Der Herbst Otoño 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 Der Winter Invierno 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 Der Einzug des Frühlings La Llegada de la Primavera La Llegada de la Primavera La Llegada de la Primavera Der Altweibersommer Verano Indio Verano Indio Verano Indio Verano Indio Verano Indio Verano Indio Der Vorfrühling El comienzo de la primavera. En invierno como en verano. Midsommers. En pleno verano. En pleno verano. En pleno verano. En pleno verano. El comienzo de la primavera. Uhrzeit. Hora del día. Hora del día. Hora del día. Hora del día. Der morgen. Mañana. 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 Der Mittag. El mediodía. El mediodía. El mediodía. El mediodía. Der Nachmittag. La tarde. La tarde. La tarde. La tarde. Der Abend. El mediodía. Tarde noche. Tarde noche. Tarde noche. Tarde noche. Amorgen morgens. Por la mañana. Por la mañana. Por la mañana. Por la mañana. Am vormittag, vormittags. Antes del mediodía. Antes del mediodía. Antes del mediodía. Antes del mediodía. am mitag, mitags a mediodías a mediodías a mediodías a mediodías am nachmittag, nachmittags por la tarde por la tarde por la tarde por la tarde am Abend, abends de noche de noche de noche de noche wiederholen wir es noch einmal Uhrzeit hora del día hora del día hora del día hora del día der morgen mañana mañana der Mittag el mediodía el mediodía el mediodía el mediodía der Nachmittag la tarde la tarde la tarde la tarde la tarde der Abend tarde tarde noche tarde noche tarde noche noche am morgen morgens por la mañana 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 am vormittag, vormittags antes del mediodía antes del mediodía antes del mediodía antes del mediodía am mitag, mitags a mediodías a mediodías a mediodías a mediodías am nachmittag, nachmittags por la tarde por la tarde por la tarde por la tarde am abend, abends de noche de noche de noche de noche de noche am 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 am